Hoy en Benditos Bastardos ¿Me has traído por algo a esta habitación? No lo entiendo, tío Le he echado a la luz Pero esto es un suicidio ¡Hostia! ¡Walky! ¡Hostia! ¡Walky! ¡Hostia! ¡Walky! ¿Qué quieres? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué quieres? ¡Ya está bien! ¡Para! ¿Qué? ¿Se? ¿Se? ¿Ovete? ¿Mora? Se me ha dado un golpe aquí en la puerta esta Sí No me ha notado en esa puerta, ¿eh? Me he cagado Me he cagado Me he cagado La señora de la casa quiere que le deje velas, luz Para poder trascender Ahora se entiende un sí Guau, qué sensación más fea Prometo Prometo que he notado ahí Ahí alguien De pie Mirándome con toda la turbiedad, ¿eh? Lo juro Lo juro Lo prometo Lo prometo Aquí Además Como una intención chunga Como de intentarme hacer Y esto puede ser ya su gestión mía De intentar hacerme algo Lo cometo Lo cometo No No Lo cometo No Una pequeña habitación. A lo que sea, que también he dejado mis muñecos. Cuya mujer fue asesinada y el marido después se quitó la vida. Cobardemente. Si hay alguna energía más, o incluso estas personas quieren comunicarse a través de los walkie-talkies, que lo hagan. He dejado uno en el salón. Podéis comunicaros también conmigo a través de él. Por aquí es por donde hemos venido antes, al principio. ¡Muy bien! Me quedo aquí porque estas maderas están puestas porque hay agujeros en el suelo. Me quedo aquí. Qué daño. Me quedo aquí. Me quedo aquí. Me quedo aquí. ¿Cómo? 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 ¿Me escuchas venir por aquí? No me puto jodas, socio. ¿Me has traído por algo a esta habitación? No. No lo entiendo. No, no. ¿Me encierra? ¿Me encierra? ¿Me encierra? No. 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 Está aquí conmigo, está aquí conmigo, apesta, apesta muerto, apesta muerto, está aquí conmigo. ¡No me deja! 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 ¡No me deja en paz! ¡No me deja! ¡Dios mío! ¡No, no, no! ¡No me deja en paz! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Hijo de puta! ¡No me deja! ¡Hostia! 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 ¿Quién es que quiere? ¡Hostia! ¡Dios mío! ¡Dios mío, qué miedo! ¡Voy a buscarlo! ¡Pedro, qué miedo! ¡Pedro, qué miedo! ¡Hostia! ¡Escuchaba cómo caminaba! ¡Corriendo por aquí! ¡Escuchaba aquí! ¡Golpe! ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Se está moviendo la puerta! ¡Se mueve! ¿Qué quieren? ¡Ya está bien! ¡Para! ¡Escúa! ¡Escúa! ¡No, no, no! ¡No voy a oír! ¡Perro! ¡Chu! ¡Dios mío! ¿Me guías para mí para acá? No voy a huir. No voy a huir. No voy a huir, Pedro. No te tengo miedo. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, por Dios, protégeme. Protégeme, Señor. ¿Me va a traer a la zona de los muñecos? ¡Eres cabronazo! ¿Otro golpe ahí? ¡Eres cabronazo! No, esto es broma. No, esto es broma. Otra vez, no, esto es broma. Esto es broma. Esto es broma. No, no, no. Esto es broma. Por favor. Por favor. Por favor. Esto es broma. Mi muñeca. Esto es broma. Esto es broma. ¡Por favor! No, no, no. Esto es broma. ¿Dónde te has llevado mi muñeca? 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 ¿Dónde te has llevado? Señor, pero esto es un suicidio. ¿Dónde te has llevado mi muñeca? ¿Dónde te has llevado mi muñeca? ¿Dónde te has llevado mi muñeca? ¿Eh? ¿Quién hay al fondo? ¿Dónde te has llevado mi muñeca? 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 Esto está cada vez más trecho, una cuevecita. ¿Esto para qué? Hay mucho boquito, ¿me duermes? ¿Por qué me has traído aquí? ¿Alguien está tocando el huarqui? ¡Dios mío! ¿Quién es? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quién ha tocado el huarqui? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Eh! ¿Por qué? ¿Qué, tío? ¿Qué quieres? ¡Dios mío! 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 ¡Me muero! ¡Dios mío! ¿Ha sonado algo ahí? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios! ¡Me está entrando fatiga y todo! ¡Roberto! ¡Me está entrando a tan fatiga! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Esto no es bueno Esto es un marrón Esto es un marrón Esto es un marrón Esto es un marrón Sobre wollt Sobre Lo Sobre 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 Recojo Creo que va a ser lo mismo ¿Quién coño eres? Vamos Bien, con las cosas Vamos Vamos por parte Dios, me equivoco Ha pulsado el Warky, tío Lo que sea, ha pulsado el puto Warky, tío Que es que en serio Veis, yo pulso aquí He escuchado una voz Dios mío Por el Warky, Dios mío de mi vida He escuchado como Como una exhalación Como el último aliento, Dios mío Dios mío Dios mío Eso es lo mejor que sea Lo пробuco y nos ayudó Bueno, yo te voy a jugar Y te voy a ir sin ¡Gracias! Tengo que ir a poner el foco. ¡Dios mío! Voy a dejar velas para la mujer. ¡Gracias! Las voy a dejar aquí cerca de la puerta para que pueda marcharse. Para que pueda trascender, si quieres, con todo el cariño del mundo, con amor, con respeto, yo te dejo estas velas para que te iluminen. ¡Gracias! ¡Gracias! Y voy a echar... Es que he traído... Agua bendita de Roma. Me he traído... Dejo agua bendita... Aquí. No soy ningún cura, no soy... Solamente soy un cristiano más. Pero que crees en la fe del Señor. En la luz. En lo positivo. En el bien. Y si esto puede aportarte... Que así sea. Si esto ayuda a que la casa... Se calme... Y que así sea. ¡Gracias! 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 ...Ahora bendito... . Me marcho. Lo de hoy Ha sido una auténtica locura Por algún momento he llegado a sentir peligro por mí Algo me ha querido encerrar y escuchar una cosa a través del walkie que me ha quedado loquísimo Por favor, hemos superado una cifra alta de me gusta Si queréis que vuelva dentro de un tiempo a ver qué ha ocurrido en la casa A ver si siguen estando estas entidades Si se ha quedado tranquila o lo que sea Por el esfuerzo y el trabajo que hago Que de verdad Que esto no está pagado Por favor, comentad mucho, muchos corazoncitos Muchas cosas Os lo voy a agradecer nuevamente Compartir el video con otros amigos No salen ya ni las palabras Os quiero mucho a todos Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal!